A pesar de una sustancial ansiedad preelectoral, millones de estadounidenses fueron el martes a las urnas para elegir a un presidente sin que se registraran grandes incidentes y todo se desarrolló con tranquilidad. Hubo pocos reportes de intimidación a los votantes y ningún acto de violencia de importancia, según reportaron las agencias de policía y activistas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su retador, el demócrata Joe Biden, están en una reñida contienda por un mandato de cuatro años en la Casa Blanca y el resultado nacional de las elecciones depende del escrutinio total de algunos estados clave. Pasada la medianoche de este martes, desde la Casa Blanca, Trump escribió en su cuenta de Twitter, Estamos a lo grande, pero están tratando de robar las elecciones. Twitter bloqueó la publicación por contener información que está en disputa y podría ser engañosa. Entre tanto, el candidato demócrata Joe Biden dice que hará frente a cualquier esfuerzo del candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar que se computen algunas boletas. El presidente Trump se hizo el martes con los 29 votos electorales del sureño estado de Florida, lo que le permitió dar un paso importante para acercarse a su contrincante, el demócrata. Ambos candidatos obtuvieron triunfos predecibles. Trump se quedó con estados como Kansas, Dakota, mientras que Biden ganó en Colorado y Virginia, que solían no tener una clara preferencia política republicana, pero se han convertido en bastiones demócratas. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Gracias por ver el video.